Bien, lo que hay que hacer es, prendemos el A1200, ingresamos el pin, pero antes de darle OK, vamos a la barra de la batería, vamos donde dice activado, en antena, ponemos desactivado y ponemos OK, sigue el pin ahí, vamos otra vez a la barra de la batería, ponemos activado, OK, ahora ponemos OK, y el teléfono queda desbloqueado, sin pedir subsidio, entonces, como dice solo emergencia, acá, el teléfono todavía no se puede usar, volvemos a ir a la barra de la batería, donde dice GPRS, ponemos desactivado, OK, volvemos a la barra de la batería, donde decía GPRS y habíamos desactivado recién, ponemos activado, OK, y acá aparece, buscando, y después tiene que aparecer, registrado, ahí está llegando la señal, bien, ahora para mostrarles que funciona, ahí está el saldo, bueno, esto fue todo, vamos a saltar el subsidio para la 1200